Para mí, cuando me llamaron y me dijeron, el acto que iban a celebrar, agradeciendo mis pasos con las compradillas de la cocina, me quedé sorprendido, porque la verdad no me lo trajo. Esta noche, Feria Especial de Algeciras, porque yo nunca le he llamado Feria Real, le he llamado Feria Especial, porque yo creo que soy especial, la de Jesucristo y los que llevamos aquí ya muchos años, nos sentimos especiales y antes que nada yo les quiero dar las gracias al cometer de esta magnífica caseta, de esta caseta que por los años que lleva desde el año 90, creo, a México, ha ido creciendo años por año, es una cosa que se refiere a mi casa, es la verdad, aquí el que entra no es un extraño, aquí el que entra es un hermano de tono extraño. Le doy las gracias a Feria Especial, a todo el cometer, y muy especial a mi familia que me acompaña en esta noche. Tengo una sola queja de mi mujer, de dos de 54 años, que llevamos casado, no está esta noche acompañando, no puede estar en su larga niña, pero la recuerdo mucho. A la encarga de la receta le agradezco su preocupación con el profesor Puebla. Me considero artesideño, aunque haya nacido en un punto de silencio, no soy segurado, soy artesideño, y me llamo artesidista, presumo de ser profiado, porque yo en mi interior también soy artesideño. He visto la Semana Santa muy caída el año atrás, y con muchos compañeros que hoy están aquí también, conseguimos levantarla con mucho sensabilidad. A todos ellos, yo sí que le agradezco el esfuerzo que hicieron con la Semana Santa la receta. No lo dice ellos hoy, lo hicieron ellos. Hoy me acompañan dos, es hermano mayor de Medina Saúl también, los cuales han seguido un poquito mi política. En que sea una cofradía hermano, cofradía de corazón, cofradía que luche por el bien de todos, no por ellos hoy, sino por nosotros queremos repartir el cariño entre todos vosotros. Y a todos los que están aquí para quemar conmigo, es mi mayor agradecimiento y mi mayor abrazo, porque sin ustedes esto no sería posible. Porque muchas gracias a todos los de la Parihuela, con todo mi corazón, y que no olvidaré de mí, a mí los 17 años que hemos de verdad, este recuerdo de mi corazón para siempre. Muchas gracias a todos. Buenas noches, os voy a cansar solamente un segundo, pero creo que es mi obligación y mi devoción. Hoy falta Pepe, Pepe Jurado, pero ya está bien, ya ha visto la cabalgata, quiere decir, le gustó la cabalgata, que él es exigente, es exigente para la Semana Santa, es exigente también para las cofradías, es una persona que se exige a sí mismo, pero también exige a Algeciras. No era seguro que pudiese venir, pero yo sí quería venir. Esta mañana, si no he contado alguno, estoy un poco pesado, pero bueno, me he levantado a las 4, he cogido el avión de las 7, he recibido en el Congreso de Diputados como presidente en funciones de la Comisión de Exteriores, a la persona más importante después de Ban Ki-moon, la directora del gabinete del secretario general de Naciones Unidas. Después hemos tenido una reunión de todos los ex ministros de Exteriores, invitados por el ministro de Exteriores español en el Palacio de Viana, para promover, tratar de conseguir un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que para España sería importante. Hay tres candidatos, solamente hay dos puestos, son 163 votos que hay que conseguir, es muy difícil, muy complicado. Los países alineados con los ingleses, los países alineados con los islamistas, los países alineados con distintos intereses económicos, bueno, una cosa complicada, pero se lo vamos a luchar, y se está luchando. Y después, nada, pues corriendo, corriendo, para saludar y dar las gracias a la Policía Nacional y a la Policía Local, porque están teniendo más esfuerzo que nunca para darnos una feria tranquila. Es verdad que en la feria, y los que sois feriantes, sabéis que en Serita también un poquito de suerte, pero si la suerte se acumula al gran esfuerzo que está haciendo nuestra Policía Local y la Policía Nacional, y además, si la suerte se suma a que no nos hemos inundado esta noche a pesar de tanto como ha llovido, quiere decir que estaban los colectores limpios y todo lo que tenía que evacuar, bueno, pues creo que vamos a tener seguramente este año la feria más segura. Pero la feria más segura, la más divertida y la más tranquila, se basa también en la feria de los amigos, en la feria de la convivencia, en la feria de estar con la familia. En esta caseta se ve, se palpa siempre, cada vez que me han invitado ustedes a poder estar en estos tres años atrás, cuatro, cuatro, llevamos cuatro años al frente del Ayuntamiento, siempre que he tenido la suerte, el orgullo y el honor de estar con ustedes, siempre se ha respirado el mismo ambiente. Ambiente, familiaridad, una convivencia que es a lo largo del año y no solo cuando coincide en la feria, en la caseta, y además es un ejemplo, muchísimos de ustedes hacen por Algeciras lo que no está escrito, participan en distintas actividades y hacen grande Algeciras. Muchísimos de ustedes, es más, es que es raro sacar a alguien de ustedes que no participe en hacer grande Algeciras. Así que, quería estar, he podido estar y nada más que desearles una feliz feria. Buenas noches a todos. Gracias.